Lista de algunos objetos que pueden ser curiosos pero que también identifican a Colombia. Sombrero volteao. Es un sombrero tradicional colombiano hecho de fibras de caña flecha principalmente utilizado en la región de la costa caribe. Su diseño intrincado y simétrico lo convierte en un símbolo nacional y un artículo de moda popular. Mochilas huayú. Son bolsos tejidos a mano por la comunidad indígena huayú, ubicada en la península de Alaguajira. Sus diseños coloridos y geométricos los hacen únicos y representativos de la cultura huayú. Ruana. Esta prenda de vestir, similar a una manta o poncho, es originaria de la región andina de Colombia. Se usa para protegerse del frío y se elabora con lana de oveja. La ruana es símbolo de la identidad campesina colombiana. Carriel paisa. Es una bolsa de cuero tradicional de la región antioqueña, utilizada principalmente por arrieros para transportar sus pertenencias, con múltiples compartimentos y detalles en cuero. El carriel se ha convertido en un ícono cultural. Ocarina precolombina. Este pequeño instrumento de viento de cerámica fue utilizado por antiguas culturas precolombinas en Colombia. Con su forma característica y sonido distintivo, la ocarina es un objeto que evoca la riqueza cultural del pasado. Esmeraldas. Colombia es uno de los principales productores de esmeraldas en el mundo. Estas piedras preciosas de color verde intenso son altamente valoradas y simbolizan la riqueza natural del país. Poporos quimbayas. Son recipientes de oro utilizados por la cultura quimbaya para almacenar cal, un ingrediente fundamental en el consumo ritual de hojas de coca. Los poporos son ejemplos de la habilidad orfebre de los antiguos colombianos. Chivas. Estos autobuses coloridos y decorados son un medio de transporte tradicional en Colombia. Adornados con pinturas y detalles artísticos, las chivas reflejan la alegría y el ingenio del pueblo colombiano. Silleta de Medellín. La silleta es una estructura de madera utilizada para transportar flores en la espalda durante la Feria de las Flores en Medellín. Las silletas, decoradas con flores vibrantes, son símbolo de la tradición silletera y de la ciudad. Marimondas. Las marimondas son máscaras típicas del carnaval de Barranquilla, que representan un personaje cómico con una nariz larga y caída. Estas máscaras simbolizan la creatividad y la diversión de la cultura colombiana durante las festividades. Botas pantaneras. Estas botas de caucho, también conocidas como botas de caña alta, son muy populares en Colombia, especialmente en las zonas rurales y lluviosas. Son prácticas, cómodas y protegen los pies del agua y del barro. Molas Guna. Las molas son textiles artesanales elaborados por la comunidad indígena Guna, que habita en la frontera entre Colombia y Panamá. Estas intrincadas y coloridas piezas de tela son cosidas en capas y forman parte de la vestimenta tradicional Guna. Palenqueras. Las palenqueras son mujeres afrocolombianas que venden fruta en las calles de Cartagena, luciendo coloridos vestidos y turbantes. Las figuras y artesanías que las representan son populares como símbolo de la diversidad cultural de Colombia. Te puedes tomar una fotografía con ellas. La pollera colorá. Este vistoso traje folclórico colombiano se utiliza en la danza del cumbión, con sus faldas amplias, encajes y vivos colores. La pollera colorá es un ícono del folclor colombiano y representa la alegría y el espíritu festivo del país. Canastos de guacamayas. Estos canastos de mimbre son elaborados por artesanos de la región de guacamayas en el departamento de Boyacá. Sus intrincados diseños y coloridos vibrantes los convierten en objetos representativos de la artesanía colombiana. Gaita colombiana. La gaita es un instrumento musical de viento típico de Colombia, utilizado especialmente en la música cumbia y el vallenato, hecha de caña de azúcar y cera de abejas. La gaita produce un sonido melódico y distintivo que evoca las raíces indígenas y africanas de la música colombiana. Sombrero aguadeño. El sombrero aguadeño es un sombrero de fieltro originario de Aguadas en el departamento de Caldas. Con su ala ancha y copa redonda, este sombrero es utilizado por los arrieros ingapesinos de la región. Es un símbolo de la cultura paisa. Guayabera. La guayabera es una camisa típica de Colombia y otros países de América Latina. Confeccionada en telas frescas y ligeras, la guayabera cuenta con bolsos y detalles de pliegues y bordados, lo que la convierte en una prenda versátil y elegante. Panela. La panela es un endulzante natural derivado de la caña de azúcar, muy utilizado en Colombia. Con su sabor dulce y su textura granulada, la panela es un ingrediente esencial en la cocina colombiana y un símbolo de la tradición agrícola del país. Bocadiño veleño. El bocadillo veleño es un dulce típico colombiano, hecho a base de guayaba y azúcar, originario de la ciudad de Vélez en el departamento de Santander. Es dulce, es muy popular en todo el país y representa la diversidad gastronómica de Colombia. Café colombiano. El café colombiano es mundialmente reconocido por su sabor suave, cuerpo medio y acidez equilibrada, así como por sus notas de chocolate, nuez y frutas. Su prestigio se debe en gran medida a las condiciones geográficas y climáticas ideales que posee Colombia, con sus montañas y suelos volcánicos en la zona cafetera, situada en la región andina. Además, la cultura del café en Colombia es el resultado de un trabajo meticuloso y artesanal de los caficultores, quienes siguen prácticas sostenibles y de cuidado del medio ambiente en la siembra, recolección y procesamiento del grano. En el país se cultiva principalmente la variedad arábica y dentro de ella las subvariedades más comunes son Caturra, Castillo y Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se encarga de proteger y promover el café colombiano a nivel internacional y el distintivo café de Colombia es garantía de calidad y origen del producto. ¿Qué te pareció esta lista de elementos representativos de Colombia? Si me faltó alguno, házmelo saber en los comentarios. Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.